No me llores, no me llores, él quería verme only, dame el cuarto, dame el cuarto, a esa gente hay que entregarlo obligado, ve, dame amarilla, dame amarilla. Un abrazo, venga, de parte del loco, no me llores, loco mío, no me llores, tú estás con tu loco aquí, vamos a mi mamá, el artista de él es lo que es mío, de uno en uno, vamos allá. ¡Gracias! valió la pena Una bulla para las viejas mías y locos mías